Guatemala, corazón del mundo maya, sede del V Foro Mundial de Empresarios Indígenas a realizarse del 28 al 30 de octubre de 2014. Guatemala, país de la eterna primavera, ubicado en el centro del continente americano, donde se desarrolló una de las culturas más extraordinarias y pujantes del mundo, ahora en un nuevo amanecer, Jun Acabal, la nueva era de prosperidad y desarrollo. Nación que posee la economía más sólida y dinámica de la región, promoviendo el constante flujo de visitantes interesados en realizar negocios y turismo a través de los más de 300 vuelos internacionales diarios, propiciando así la atracción de inversiones y creación de empleos que impulsan el desarrollo de sus ciudadanos. Guatemala, alma de la tierra, país de emprendedores, unión profunda, majestuosa e inigualable de belleza e historia ancestral, en donde se conjuga una tradición milenaria, propicia para el encuentro de los 5.000 grupos étnicos que habitan alrededor del mundo. El Foro Mundial de Empresarios Indígenas Guatemala 2014 es la plataforma perfecta para que los participantes compartan su visión y múltiples experiencias frente a las tendencias mundiales. Al mismo tiempo, crear conexiones entre las diversas comunidades indígenas, proporcionando las herramientas necesarias para fortalecer la empresarialidad y su responsabilidad social, elemento vital para el desarrollo integral sostenible de todos los pueblos, comunidades, ciudades, países y continentes. Guatemala, magia y color, cuna de Mesoamérica, oportunidad de que nuestros pueblos indígenas participen activamente en la construcción de un mundo desarrollado, con valores, mejores oportunidades, emprendimiento, el aprovechamiento de los recursos naturales, la tecnología, desarrollo económico y social a través de sus conocimientos milenarios. Guatemala, corazón del mundo maya, los invita a participar en el V Foro Mundial de Empresarios Indígenas a realizarse del 28 al 30 de octubre de 2014 en el Hotel Westin Camino Real, Ciudad Guatemala, Centroamérica. Guatemala, Ciudad Guatemala, Centroamérica.